Una de las sobrevivientes del accidente del bus que se volcó en carreteras de Nariño cuando regresaba de Ecuador, le narró a 90 minutos los angustiosos momentos que vivió durante este fatídico suceso. María Fernanda Pérez, quien sobrevivió al nefasto hecho, hoy de regreso en su natal Candelaria, recuerda los últimos minutos del paseo que se volvió tragedia, el que la convirtió en viuda. Es que venía riadísimo, porque ya la gente empezó a gritarle que vea, que mermele a eso, que aquí no lleva animales, que yo no sé qué, entonces cuando él ya cogió la curva y cogió la otra, ya el freno no le daba, y entonces ya él tiró el bus allá al barranco. Ella asegura que en ningún momento perdió el conocimiento, y por eso ante las cámaras del noticiero 90 Minutos, revivió cada instante del accidente. Cuando nosotras ya nos vimos, fue que el bus ya empezó a voltear, y yo de allí ya solamente sentí cuando yo ya estaba con la cabeza doblada, con la cara volteada así, con un asiento arriba, y yo llamaba a mi esposo, yo lo llamaba y yo le decía a Alfredo, Alfredo mi amor estás allí, y él no me contestaba. A pocas cuadras, María Borrero ruega por sus 10 familiares heridos, esta mañana pudo establecer comunicación telefónica con ellos. Y me hablaban de que pronto el bus desde que salió del Ecuador venía como fallando. Que nos colaboren para que esta gente no nos saque de aquí, en esos carros viejos, que nosotros queremos otra clase de transporte. Por su parte, la gerencia de Transalamedas lamentó el accidente y aseguró que responderá por todos los gastos de las víctimas. La empresa está haciendo toda la gestión desde el día de ayer con las compañías de seguro para el traslado de los fallecidos. La lista con todas las víctimas de este trágico accidente puede consultarla en las próximas horas a través de internet en nuestro canal en YouTube. Toda la información por el momento desde Candelaria. Javier Ramírez, Noticiero 90 Minutos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.